Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Laura Cornejo, trabajo en el periódico El Mundo de Valladolid, me dedico a la sección de Tribunales y Sucesos, así que me encanta estar en esta mesa con dos abogados que nos van a poder aclarar todas las dudas y todos los preceptos que tenemos que seguir a la hora de interactuar en las redes sociales. A mi derecha está David González, es director del despacho NT Abogados, está especializado en nuevas tecnologías y es gerente de una consultora de protección de datos PRODAT en Castilla y León. Es abogado, tiene un máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías por Aliter, Escuela Internacional de Negocios, miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad, consultor ACP en Privacidad y Protección de Datos, certificado por esta asociación. Desde el año 2002, asesora a empresas particulares e instituciones en los aspectos jurídicos de las tecnologías de información. Ha impartido multitud de charlas y cursos de formación sobre protección de datos, comercio electrónico y redes sociales y hoy nos va a hablar de la resolución de los conflictos de reputación online, de la organización de concursos y sorteos y de la responsabilidad por comentarios o contenidos de terceros en las redes sociales. A mi izquierda está Manuel Ortega, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es abogado y director jurídico de MTIC y Asociados y su charla va a abordar aspectos sobre la privacidad en las redes sociales, aspectos legales a considerar en una estrategia 2.0, errores habituales de las empresas en las redes sociales, aspectos prácticos en las redes sociales y conclusiones. Así que David, si te parece. Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación. A ver si luego en el Twitter cuando discutimos eres tan amable. A ver si luego para no dejar la mesa sosa haces lo que ha hecho Bayón y cantas alguna canción de la tuna, que sabemos que lo haces muy bien y que tienes experiencia. Con tu permiso me voy a levantar, que estoy más cómodo. Muchas gracias. Lo primero, iba a dar las gracias a la organización, por supuesto, a servir a la Confederación Maestral de Empresarios por invitarme. Es un placer de verdad compartir sesiones con profesionales como los que han estado por aquí. Y muchas gracias a todos los que estáis, porque seguro que ya ha salido mucha gente. Llevamos dos días hablando de cosas interesantísimas, sobre las redes sociales, gente que nos cuenta sus casos. Bueno, ahora ya hasta alguno hasta canta y todo. Entonces, ahora vienen los abogados aquí a tocar las narices, con perdón. Entonces vamos a intentar que los que os quedáis os sirva de verdad lo que os vamos a contar y que veáis que el cumplimiento legal no es solo una obligación, que tengamos que hacerlo porque nos lo dicen las leyes, sino que quiero que lo veáis como una oportunidad y una forma de que de cara a vuestros clientes vuestra imagen sea muchísimo mejor. Entonces, mi objetivo es que no tengamos problemas, por supuesto, y que demos una imagen mucho más completa a la hora de relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros fans en las redes sociales. No sé qué tal se ve esto por ahí. No os preocupéis que no os voy a hacer muerte por PowerPoint, que eso me suele llamar. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Qué es eso, Emiliano? Sí, señor. Premio para el caballero. Estas son las condiciones del servicio de Facebook. Bueno, de hecho son una parte porque están divididas en varias zonas. Son los términos legales que regulan en la utilización de Facebook por parte de sus usuarios. ¿Quién tiene cuenta en Facebook aquí, ya sea profesional o personal? Prácticamente todos. ¿Quién se ha leído los términos del servicio? Sois un poco frikis vosotros. Vale, os voy a recomendar que lo hagáis, de verdad. Las condiciones del servicio de las redes sociales y de todos los servicios de Internet las hacen abogados desaprensivos como nosotros, pero no es una cuestión meramente de maquillaje. Tienen una utilidad y todos los que vayáis a utilizar las redes sociales profesionalmente, creo que deberíais leerlas. Dedicar 15 minutos, 20, 30 a leerlas y a saber a qué atenernos cuando vamos a utilizar una red social. No os digo que como usuarios normales, que no sean profesionales, no leamos todas las condiciones de todas las páginas web, pues me parece un poco excesivo. Pero sí de verdad, los que vayáis a ser profesionales de la materia, que les echéis un vistazo. Os voy a comentar algunas cosas de las tres redes sociales que dicen en sus condiciones de uso que a lo mejor no sabemos y que estaría bien saber. Por ejemplo, Facebook nos prohíbe directamente enviar publicidad y comunicaciones comerciales no autorizadas. Está prohibido por la política de uso de Facebook. ¿Vale? Salvo que tengamos el consentimiento previo de los destinatarios y lo hayamos establecido así en una política de privacidad. Esto es lo que dice la ley. Pero bueno, en el caso de Facebook es que además nos están obligando a ello. ¿Qué quiere decir esto? Que vale, podemos incumplir la normativa, pero ya más a más allá de cumplir una normativa, como incumplamos las condiciones de servicio de Facebook, es que nos pueden echar de ahí. ¿Vale? Con lo cual, aunque solo sea por eso, ya tendríamos que cumplirlo. Nos dice también que está prohibido etiquetar usuarios y enviarles invitaciones. Está prohibido. ¿Vale? Insisto, esto viene en las condiciones. En esas letras chiquitinas he sacado cuatro cosillas para deciros. No podemos etiquetar a usuarios sin su permiso ni enviarles invitaciones. Hay gente que lo hace para llamar la atención, pues no podemos. Otra cosa que nos prohíben. No podemos utilizar nuestro perfil personal para obtener ganancias comerciales. Es un error muy habitual, afortunadamente cada vez menos, ya se ha comentado en estos dos días un par de veces. Tener un perfil personal en vez de un perfil profesional, es decir, una página. ¿Vale? Hay mucha gente que por desconocimiento, por lo que fuera, ha abierto una, lo comentaba creo que Jezabel esta mañana, un perfil personal, nombre carnicería, apellido Pepe. Pues no. Un perfil personal no se puede utilizar para finalidades comerciales. Porque nos lo dice Facebook, porque nos lo pueden cerrar y porque a lo mejor empezamos a hacerlo, tenemos 14.000 amigos y de repente nos cierran el chiringuito. Con lo cual, ya no solo por cumplirlo, sino por el daño que nos pueden hacer, no debemos tener un perfil personal para utilizarlo profesionalmente. Hace unos meses puso durante unos días Facebook la posibilidad de transformar estos perfiles, pero creo que no funcionaba bien y lo han quitado. Supongo que lo volverán a hacer alguna vez para que todos los que hayamos cometido el error de hacer un perfil personal para finalidad profesional lo corrijamos. Y por último nos dice Facebook que somos responsables sobre las apuestas, concursos, competiciones y ofertas que hagamos. Es muy habitual. Voy a hacer un concurso entre mis seguidores de Facebook, entre mis fans, y voy a sortear un teléfono móvil, porque me dedico a la venta de móviles, por ejemplo. Vale, pues nos están diciendo que eso es responsabilidad absolutamente nuestra, que nadie vaya a reclamar si luego el teléfono no es el que hemos dicho, etc. Luego vamos a decir un par de cosas sobre los concursos a mayores. Estas son las condiciones de servicio de otra red social, que seguro que todos utilizáis, que es Twitter. También son una parte, no son todas. Hay mucha letra ahí también. Parece más sencillo Twitter, pero ojo que también tiene sus limitaciones y sus precauciones. Fundamentalmente Twitter nos interesa tres cosas. Está prohibido importar direcciones para enviar invitaciones en masa. Es decir, no podemos importar las direcciones que tengamos para enviar invitaciones. Dice invitaciones, dice seguimientos o lo que sea, cualquier comunicación que pueda llegar a los usuarios a través del uso de Twitter. Nos dicen que no se puede utilizar los servicios de Twitter para enviar spam. Esta es una de las partes de las condiciones de servicio de Twitter más interesantes. Es decir, aunque no me hagáis caso de leeros las condiciones de servicio de las redes sociales, leeros lo que dice Twitter sobre el spam, porque el concepto que tiene Twitter de spam es muy amplio. Hay ya ocho o diez apartados distintos en los que nos dice qué puede ser spam. Por ejemplo, mencionar a mucha gente durante un día a la vez, enviar muchas invitaciones o muchos seguimientos a la vez, o durante un corto periodo de tiempo, etc. Si hacemos eso, pueden considerarnos spammers y cerrarnos la cuenta. Y por último, nos prohíbe ocupar nombres de usuario, evidentemente. Últimamente hay mucha polémica porque hay muchas cuentas paródicas en Twitter. Todos los que abren un perfil, ahora de la Casa Real hay todos, yo creo que la familia real está entera en Twitter, pero todos ponen que es parodia. Si pones parodia no hay problema, pero el problema es que ocupes un nombre de usuario de otra persona haciéndote pasar por ella. Ahí ya sí que podemos tener problemas. Y está prohibido por Twitter. Todo esto que estoy diciendo, seguramente esté prohibido por otras leyes, pero vamos solo a las condiciones de servicio de las redes. Y estas últimas tienen más letra porque son las de Twenty. En España nos enrollamos más todavía que los americanos, que ya es decir, porque las condiciones de servicio de los americanos son espectaculares, son chistosas a veces incluso. Las de Twenty están muy bien redactadas, la verdad es que no sé quién la ha hecho, en qué colega, pero están muy bien, son muy amplias. Y dice varias cosas las condiciones de servicio de Twenty. Lo primero, parecido a lo que dice Facebook, pero mucho más claro todavía. Las personas jurídicas tienen prohibido tener un perfil. Es decir, exactamente lo mismo. Es más, hay una particularidad respecto a Twenty, que seguramente sea más habitual todavía que en Facebook, el tener un perfil personal para utilización profesional. ¿Por qué? Porque el perfil profesional de Twenty, el gratuito, da muy pocas funcionalidades. Esa es la verdad. Si quieres hacer más cosas, tienes que pagar, creo que hay dos o tres niveles distintos, de página personal. La básica, como te da muy poca funcionalidad, la gente dice, pero si es que esto no me sirve para nada, no puedo interactuar con la gente como hago con Facebook. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues utilizar un perfil personal. Está prohibido, nos lo pueden cerrar. No se pueden usar los servicios con finalidad publicitaria. Toma ya. Es eso que hacemos todos, ¿verdad? Vale. Interpretémoslo que no podemos utilizar nuestro servicio como perfil personal para finalidad publicitaria. Esto está encuadrado en las condiciones de servicio de Twenty, yo creo que no van por ahí. No es exactamente eso, sino que está relacionado con lo primero. Si eres una persona jurídica, si eres una empresa, si no eres una empresa, no abres un perfil personal con finalidad publicitaria. Y por último, en cuanto a los sorteos, también nos dicen, están prohibidos los sorteos cuya participación implique dinero. No es como Facebook que nos dice que es responsabilidad nuestra. Estos directamente lo prohíben. Cuya participación implique dinero quiere decir que el usuario tiene que comprar un boleto o hacer una compra, etc. ¿Vale? Todos los demás sí que nos los permiten. Un ejemplo de lo primero que hemos visto. Hemos comentado al principio que si vamos a utilizar los datos de los usuarios para determinadas cosas, tenemos que comentarlo. Nos lo decía Facebook. Un ejemplo de una empresa de aquí, en vez de irnos a Coca-Cola y siempre las que se ponen grandes de ejemplo. El grupo Matarromero, una empresa de Valladolid, tiene en las condiciones, en la información básica, en el muro de Facebook. Ahí se puede poner lo que queramos. Utilicémoslo para poner las condiciones, no las condiciones, mejor dicho, las advertencias que hacemos a nuestros usuarios que sean fans de nuestra página. ¿Vale? Un ejemplo que está fenomenal. Ya os digo, no hace falta que nos vayamos a grandes multinacionales de fuera, sino que en casa también hay gente que hace las cosas bien. De lo segundo que vamos a hablar, sorteos y concursos. Cada vez es más habitual que todos hagamos sorteos y concursos en nuestras redes sociales. Es normal porque de alguna forma es una forma de premiar a nuestros seguidores, a nuestros fans. No quiero que los dejéis de hacer, pero tenemos que saber que hay bastantes repercusiones legales por hacer concursos. Básicamente cuatro cositas. En primer lugar, hasta hace poco era necesario pedir una autorización, eso tampoco lo sabía nadie. Antes de hacer un sorteo, aunque sea un concurso de voy a sortear un muñequito de peluche que vendo, había que pedir autorización. Ahora ya no hace falta pedir autorización, siempre y cuando la participación no implique dinero. Es decir, no tengas que comprar algo, o comprar un boleto, o un sorteo, etc. Si simplemente es un sorteo que para el concursante no le va a suponer ningún desembolso, no es necesario. Pero es necesario comunicarlo. A que eso tampoco lo sabíamos muchos. Hay que comunicar a loterías y apuestas del Estado que vamos a hacer un sorteo. Está regulado en el Estatuto del Ente Público LAE y tenemos que comunicar que vamos a hacer un sorteo, de lo que sea, ya os digo, el más pequeño que hay podamos hacer. Estamos obligados a tener las condiciones claras y accesibles. ¿Para qué? Para que nadie nos pueda decir, no, no, usted dijo que me iba a regalar un iPhone 4 y me ha llegado un 3. Ah, no, es que usted dijo iPhone. Pues no, un iPhone pueden ser cuatro distintos, o cinco, no sé cuántos haya. ¿Vale? Con lo cual, tienen que ser claras. Si no, el sorteo no va a ser válido y podemos tener problemas. Y encima tenemos que pagar una tasa. Hay que pagar una tasa al Estado, hay que coger un papelito de Hacienda, bueno, se puede hacer por Internet, ya, evidentemente, y pagar una tasa que va en proporción al regalo que vayamos a dar. Todo esto hay que hacer si tenemos un concurso. ¿Lo hace todo el mundo? Pues por desgracia casi nadie. Sinceramente, eso es así. Pero quiero que lo sepáis para que si algún día tenemos un problema, sepamos a qué atenernos. Estas cuatro cosas las tenemos que tener, bueno, la primera no, porque es que no es necesaria autorización, pero las tenemos que tener en mente. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, la responsabilidad por contenidos de usuarios. Esto, sí, dime. ¿En los concursos? En todos. Esto es online y offline. Lo que pasa es que se utilizan mucho las redes sociales para hacer concursos y sorteos y premios. En todo. En Facebook lo que nos decían es que ellos no son responsables. Estaban aclarando por si alguien se apunta a un sorteo en tu página de Facebook, no le envías el regalito y le dicen al señor de Facebook, oiga, que aquí había un concurso. Pues Facebook te está diciendo que no, que es responsabilidad tuya. ¿Vale? Eso se aplica a todos, ¿eh? Es una cosa general. Lo que pasa es que como se hacen muchos, pues yo creo que es conveniente conocerlo. Bueno, un aspecto muy importante, la responsabilidad por con los contenidos de los usuarios. Todos los que tengáis un foro, un blog o simplemente una página cualquiera, un medio de comunicación en la que se puedan hacer comentarios por parte de los usuarios, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la ley respecto a esto. Esto es bastante importante. Con carácter general, la ley que regula los servicios de Internet nos excluye de responsabilidad de aquello que aporten los usuarios de nuestros, ya os digo, por ejemplo, los que pongan comentarios. Vamos a quedarnos con este ejemplo porque es el más sencillo de entender. No somos responsables de lo que pongan en nuestra página web, ¿vale? Los usuarios. Excepto, ahora bien empiezan los problemas, que tengamos conocimiento efectivo de lo que han hecho, de lo que han hecho cuando sea ilícito. Es decir, que haya una ilicitud, que se haya producido un daño a un tercero, etc. Hay varios casos, pero bueno, digamos que es... han introducido un contenido ilegal. Si tenemos conocimiento efectivo de que ese contenido es ilegal, vamos a ser responsables, a su vez, excepto que tengamos la diligencia necesaria para retirarlos. Es decir, alguien nos pone, por ejemplo, en nuestra página web, en los comentarios de nuestro foro, unos insultos a una persona. Si tenemos conocimiento de que se están produciendo esa actuación ilícita y lo retiramos, no vamos a ser responsables. Y si ni siquiera tenemos conocimiento, que es el paso previo, tampoco vamos a ser responsables, ¿vale? El problema es la aplicación práctica de lo que dice la ley. La ley dice que uno de los ejemplos que podemos tener, una de las cuestiones por las cuales se puede demostrar que tenemos conocimiento efectivo es porque lo haya declarado un órgano competente. Puede ser un tribunal, un órgano administrativo... El órgano competente para declarar la ilicitud de los mismos o para solicitar su retirada, etcétera. Es decir, si hay un órgano competente que ha dicho oiga usted, esto es ilícito, ¿vale? Siempre se ha interpretado que solo era conocimiento efectivo si lo había dicho el órgano competente. Pero el Tribunal Supremo recientemente ha dicho que no, que eso de que el órgano competente es una de las posibilidades que tenemos para tener conocimiento efectivo. Con lo cual, ya las posibilidades de que seamos responsables son mayores. Os he traído el caso de esta página web, a lasbarricadas.org, que hace unos meses ha llegado hasta el Tribunal Supremo porque en un foro, en una parte del foro que tenían, había una serie de comentarios contra la Ramoncín. Ramoncín el pobre, desde que tuvo un panel para el protagonista en la SGAE, ha sido atizado por todos los lados y en algunas ocasiones ha defendido sus derechos y me parece muy bien porque ha sido en ocasiones excesivo. Había unos comentarios en esta página web y ellos al principio decían nosotros no somos responsables porque no tenemos conocimiento efectivo de lo que han puesto los usuarios, es decir, lo que hemos comentado al principio. Pues bien, el Tribunal Supremo les ha condenado. Les ha condenado a pagar 6.000 euros a Ramoncín por los comentarios. ¿Qué había en estos comentarios? Os voy a leer solo un poquito, o sea, hay bastante. Solamente abro este tema para expresar mi odio más visceral a este gilipollas. Pedante, creído, toca pelotas, ovarios, farandulero, feo pasado por los quirófanos, mal artista, mal poliquitillo, mal presentador de programas, chupacámaras, menudo imbécil, es escoria, la hipogresía personificada. Solo se merece que su queridísima SGAE se quede sin dinero para robar y que termine viviendo en su amada sociedad capitalista como un mendigo. Os son algunos ejemplos de las cosas que ponía en este foro. Insisto, estos decían, yo no soy responsable, me dice la LSSI que yo no soy responsable porque no tenía ni idea de que esto estaba escrito ahí. Pues bien, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, que es lo importante, es que la ilicitud será patente y evidente. Creo que con los comentarios que hemos dicho no necesitamos ir al abogado ni le abrirnos el código penal ni ninguna otra ley para ver que efectivamente es evidente que ahí hay un ataque a la dignidad de esta persona y que es ilícito, ¿no? No necesitamos ningún experto que nos lo diga. Entonces, el Tribunal Supremo ha dicho que la ilicitud será patente y evidente, con lo cual no podían decir que no tenían conocimiento. Es decir, no hace falta que nadie se lo notificara porque no podían decir que era absolutamente imposible que alegaran el conocimiento efectivo porque la ilicitud era patente. Y encima le dicen que como no tenía los datos de identificación correctos en su página web, muy importante, que cumplamos las obligaciones que dice la ley de identificación de nuestra página web, como los datos de contacto no eran correctos, nadie nos podía pedir que los retirásemos. Nadie les podía pedir que los retiraran. Con lo cual, es muy evidente y encima nadie te puede pedir cómo retirarlo, eres responsable de los contenidos. Por eso, tened mucho cuidado cuando tengáis en todas vuestras páginas web, foros, blogs, etc., que permitan la introducción de contenidos por terceros, que sepamos que en determinados casos podemos ser responsables, aunque la exclusión general de responsabilidad está la primera. En relación con esto, ¿qué podemos hacer cuando hay conflictos de reputación online? Es decir, nuestra reputación personal o la reputación de nuestra empresa ha sido atacada y está siendo perjudicada. Pensé que ya se habría hablado de esto, pero no sé si somos... ¿Alguien sabe qué casa es esta? Tú no dejarías de responder, Emiliano. No conocéis nadie esta casa. Esta es la casa de Barbara Streisand. ¿Vale? Perdón, te tenía que haber dejado contestar a ti, pero ya lo sabía. Esta es la casa de Barbara Streisand. Os pongo este ejemplo, yo pensé que se habría hablado ya, pero me ha sorprendido que no se hable. A raíz de una cosa que le pasó a esta señora, se ha configurado lo que se llama el efecto Streisand. Esta señora hubo una... Creo que era una inmobiliaria que se dedicó a sacar fotos de las grandes mansiones de... Creo que era en California, en Florida, creo que era en California. ¿Vale? Entonces, Barbara Streisand les demandó, diciendo que habían atacado su privacidad porque habían sacado su casa ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucedió? Que a raíz de esa demanda, su casa apareció en todas las páginas web del mundo. O sea, todo el mundo vio su casa. O sea, la repercusión... Lo que ella trataba de evitar, que es que se viera su casa, el resultado fue mucho peor. Esto es lo que se llama el efecto Streisand. A otro nivel ha pasado con lo de las hijas de Zapatero cuando estuvieron a ver a Obama. Es verdad. O sea, hubo tanto interés por censurar esa foto, que al final lo que hicimos los españoles, que somos graciosísimos, es hacer 20.000 fotos de cachondeo de las pobres niñas, que no tenían ninguna culpa. ¿Vale? Es un poco efecto Streisand eso también. Es decir, cuando queramos ocultar algún comentario o algo que vaya en nuestro perjuicio, mucho cuidado, porque nos puede pasar lo que haga para el Streisand. Que al final todo Dios conoce su casa. Con perdón. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien, ya en general, no solo se vea afectada nuestra reputación, sino que puede haber algún contenido ilícito por ahí? Voy a decir una obviedad muy grande, pero estoy seguro que mucha gente no se lo plantea. Lo primero que tenemos que hacer es ir al autor de los comentarios, y decirle, oiga, por favor, ¿le importaría retirar eso que ha dicho sobre mí? ¿Vale? Os aseguro que es el método más efectivo. La mayoría de la gente, incluso los trolls de los que hemos estado hablando, muchas veces dicen, pues sí es razón, si es que gano con esto y lo retiro. Eso es lo mejor. No se le da publicidad y muchas veces es efectivo. Pero bueno, puede ser que no quiera hacerlo. En segundo lugar, vamos a dirigirnos al administrador de la web. También es bastante obvio y no siempre se hace. ¿Por qué hay que dirigirse al administrador de la web? Pues para que no le pase como el de a las barricadas junto a or. Porque si hay algo ilícito ahí, el primero que va a decir, ostras, ya me he comunicado que aquí hay algo ilícito, lo voy a retirar. Podemos acudir a los buscadores. Muchas veces el daño no está en que aparezca en una web, sino que aparezca en un buscador. Aunque ahora hay un conflicto bastante importante en cuanto a protección de datos y Google, etc. Pero bueno, en general el buscador a lo mejor en algunas ocasiones dice, ah, pues voy a retirar, voy a desindexar esta página para que no te hagan más daño. Hay veces que lo hacen, ¿eh? Y al último acudir al abogado. Estoy tirando pollas contra mi propio tejado. O sea, estoy diciendo que nosotros somos el último recurso. Pero es verdad, vamos a intentar solucionarlo por otros medios. Solo al final tendremos que poner una reclamación judicial o administrativa. Para ello estará muy bien tener un acta notarial de lo que haya pasado, tener algunos medios de prueba, etc. Pero bueno, por lo general hay que intentar no llegar ahí, ¿vale? Tenemos que vivir nosotros también, en algún momento hay que llegar, ¿no? Pero de verdad, hacerme caso. Vamos a utilizar la lógica. Y primero el autor, que hay veces que funciona. Más cosas que tenemos que tener en cuenta cuando en nuestras páginas web. Tener cuidado con el uso de obras ajenas. Tenemos que tener en cuenta con carácter general que toda la persona que crea algo, un texto, una fotografía, un vídeo, etc., está protegido por la ley de propiedad intelectual y desde ese momento tiene derechos de uso y explotación exclusivos sobre esa creación. No hace falta que lo registren en ningún sitio, ni que pongan el simbolito del copyright que no vale para nada ni nada de nada. Cualquier persona, por el mero hecho de crear algo, tiene derechos absolutos y exclusivos de uso y explotación. ¿Vale? Es decir, no vale coger y para la presentación de la semana de las redes sociales poner estos dibujitos tan monos 3D que estoy poniendo porque se los he copiado a uno, sin su permiso. ¿Vale? No se puede hacer eso. Tenemos que tener en cuenta que no se pueden coger fotos ni ninguna otra cosa de una página web para lo nuestro. ¿Vale? Tienen derechos exclusivos. Salvo que hayan licenciado el contenido. ¿Vale? Nosotros podemos crear un contenido y poner una licencia de uso que, digamos, usted lo puede utilizar en determinadas circunstancias. O esto es libre y lo puede utilizar como quiera. La forma más fácil es utilizar las licencias Creative Commons, que son unas licencias, digamos, ya prediseñadas. Hay seis. Creo que las fotos en Flickr las estáis subiendo con licencia Creative Commons. Me parece que lo he leído. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Son licencias que ya te están diciendo que ese contenido se puede utilizar bajo unas determinadas condiciones. Por ejemplo, por lo general, como mínimo, citando al autor. ¿Vale? O citando al autor y no haciendo uso comercial. O citando al autor y permitiendo que lo integres en otra obra o no. Hay seis, creo que recordar que son. Son estándar. Y se utilizan mucho. Esto lo digo tanto para vuestros propios contenidos, que nos puede interesar que se copien, ¿vale? Pero que se copie con ciertas limitaciones. Pues no necesitamos tampoco ir a un abogado y que nos diga cómo lo podemos licenciar. Nos metemos en la web de Creative Commons y vemos ahí las seis licencias que hay. Ah, pues yo quiero que lo use en estas condiciones. Ponemos ahí el logotipo con la licencia que es y bien sencillo. Y al revés, si lo vamos a utilizar de otros, tengamos en cuenta eso, que puede estar licenciado. Ya os digo, las fotos que están subiendo del acto están licenciadas así. ¿Qué nos puede pasar si no lo hacemos? Pues esto que le han pasado a los señores de Tulipán. No sé si se ha hablado de este tema también. No, vale. Guay. Hay una señora bloguera que se llamaba María Lunarillos que en su blog ponía recetas, ¿vale? Y cogió el community manager de Tulipán y en el blog 365 meriendas de Tulipán cogió la foto de la señora, que había colgado la señora, su receta, que encima no tenía margarina, que es lo más gracioso de todo, pero bueno. Puso la foto y no solo le copió la receta, sino encima la foto. Y por supuesto sin citarla, porque es que encima estaba licenciada con licencia Creative Commons, con lo cual simplemente con haberlo citado ya habría sido válido. ¿Qué pasa? Que esta señora lo ha contado en su blog y ya tenía cierta repercusión, con lo cual Tulipán ha quedado bastante mal, lógicamente, que una empresa de esa categoría vaya a una señora bloguera aficionada a robarle sus fotos, pues mal está, ¿vale? Entonces tengamos cuidado con eso, porque nos puede pasar. Dime. Es un caso parecido, efectivamente, y sí que fue, creo que las han retirado, ¿vale? Pero claro, es que son cosas muy graves. Os he puesto este, es más o menos de hace un par de años, creo. Hay muchos casos, evidentemente. Como la mayoría de las cosas que os estoy comentando, ya no solo por cumplir la ley o por evitar problemas, es que es por imagen, ¿vale? O sea, fijamos. No sé cómo queda el señor de Tulipán que copia una receta sin margarina encima, de verdad. Bueno. Y por último, la última cosa que la que quiero comentar, aunque esta mañana han hablado bastante en la última ponencia, o en la penúltima, mejor dicho, son las relaciones entre el community manager y su empresa. Es fundamental que esto esté siempre bien claro. Ya sea un empleado, ya sea una empresa externa que se contrate para gestionar nuestras redes sociales. En cuanto a las redes sociales en la empresa, no me voy a extender aquí, porque es lo que han hablado esta mañana. Tenemos que hablar con nuestros empleados y decirles cómo se pueden utilizar las redes sociales en la empresa, ¿vale? Uno de los ponentes de esta mañana ha abogado por la total libertad. Bueno, es una opinión, yo no la comparto, la verdad, pero bueno. Aunque luego en mi empresa sí que lo practico, pero bueno. No lo recomiendo, mejor dicho, más que no lo comparto, ¿vale? Pero bueno, tiene que estar documentado y pactado entre el empresario y los trabajadores cómo se pueden utilizar las redes sociales en la empresa. Los community managers tienen una ventaja, es que tienen que entrar en Facebook, ¿vale? Entonces, lógicamente, pero tiene todo, puede tener una limitación. Entonces, el absentismo presencial que se llama tiene que estar, en mi opinión, yo creo que debe estar limitado, pero siempre documentado, ¿vale? Y lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es que la empresa con su community manager o con la empresa externa que le gestione las redes sociales, tenemos que tener también documentadas las funciones y las limitaciones. ¿Cuál es tu labor? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿A qué tipo de comentarios puedes responder o no? ¿Cuándo te tienes que poner en conocimiento un hecho de tu gerente o de tus servicios jurídicos o de quién? ¿Cuándo puedes responder en nombre de la empresa siempre o no? Todas estas cosas tienen que estar perfectamente documentadas. Esto es una garantía para ambas partes. Por supuesto para la empresa para que pueda achacar alguna responsabilidad al profesional encargado. Pero casi más para el profesional porque si la empresa nos ha autorizado a hacer determinadas cosas estamos autorizados, está dentro de nuestras funciones, no vamos a tener problemas, ¿vale? Esto para mí es fundamental que se empiece a hacer y ya os digo tomárselo en serio. ¿Qué es lo que puede pasar si no hacemos esto? Bueno, puede pasar como al ejército de Israel. En el 2008 un señor, un soldado israelí se puso a poner en Facebook fotos de sus bases militares. O sea, una información absolutamente estratégica para la defensa de un país. Cogió el tío, hizo las fotos y las subió a Facebook. ¿Vale? Esto no es una empresa pero nos puede pasar con otra cosa que sea estratégica para nosotros. ¿Vale? En el 2010 otro soldado israelí actualizó en Facebook lo que iba a hacer y entonces echó por tierra una operación en Cisjordanía. Muy listo también. Espero que no fuera el mismo porque han pasado dos años no creo que sea el mismo. También se fue a la cárcel en Israel por esto. Son ejemplos que os los he puesto que son clarísimos para que veamos que hay cierta información que tenemos que tener claro que no hay que compartir. Esto nos vale también en nuestra vida personal por supuesto pero bueno, ahora estamos hablando de lo profesional. Hay cierta información que no tenemos que compartir y tenemos que evitar este tipo de problemas. ¿Vale? No me extiendo más. Luego si queréis hacerme cualquier tipo de preguntas ahí están todos mis datos de contacto en las redes sociales. Yo soy un entusiasta de las redes sociales. Me encantan. De hecho me encantaría que un día me invitaran a hablar de redes sociales y de su uso en vez de las cuestiones jurídicas pero bueno, es lo que hay. Así que nada, muchas gracias y luego todas las cuestiones que queráis estoy a vuestra disposición. ¿Vale? ¿Quieres esto? Sí, ¿no? Yo si me dejas hacer una pregunta por no perder la actualidad por un tema además que le puede interesar mucho a Laura y a los que nos dedicamos al mundo de la comunicación y de los medios de comunicación dices que si por ejemplo en el mundo se publica o se escribe algo alguien escribe algo ofensivo sobre una noticia o sobre una persona en concreto y el mundo no lo retira el culpable es el mundo por ejemplo. Es lo que has intentado decir. Es culpable si tiene conocimiento efectivo de esos comentarios y no los retira a tiempo. ¿Vale? En el caso de las barricadas se juntaban dos cosas. Que los insultos eran flagrantes eso los he leído. Vamos, no creo que nadie haga falta que le expliquen que se afecta su derecho al honor. Era muy flagrante y encima la web no cumplía con una de las obligaciones legales que es tener sus datos de contacto. De forma que el señor Ramoncín pudiera haber mandado un e-mail no hace falta que lo declare un juez pudiera haber mandado un e-mail y decir oiga usted me están llamando de todo aquí retíralo. Entonces por la conjunción de esas dos cosas es por la que el Tribunal Supremo dijo que sí que fue responsable. ¿Podemos probar que no tengamos conocimiento efectivo del hecho? Sí, puede ser. También puede ser una forma de prueba en que en un periódico a lo mejor hay 14.000 comentarios diarios y es absolutamente imposible errarlos todos. Eso es evidente. Entonces la solución sería siempre que cuando se escribe con nombre y correo electrónico y demás o lo que hace la mayoría de la gente que lo pone en anónimo ante los anónimos es un insulto. En este caso de lo que estamos hablando da igual que sea anónimo o no sea anónimo. Ahí la responsabilidad del medio si la tiene es por alojar esos contenidos. Otra cosa es que aparte pueda ir el señor Ramón Cino o que sea contra el que los ha hecho por otras vías. Esto estamos hablando de la responsabilidad del medio por alojar esos contenidos que se supone que son ilícitos. Con lo cual en general no somos responsables salvo que tengamos conocimiento efectivo que puede ser de muchas maneras ya hemos visto que el Supremo ha dicho que puede ser conocimiento efectivo que sea muy flagrante o que conociéndolo lo retiremos. ¿Vale? Es que no tengamos o que si lo tenemos lo retiremos a tiempo. Si no tenemos conocimiento no somos responsables. En su caso daría igual teniendo dónde y a quién acudir. Quiero decir ellos lo pueden alojar pero yo por ejemplo que dicen algo ofensivo de mí me dirijo a ellos porque en la página inicial digamos hay un correo electrónico un teléfono lo que sea desde ese momento ya se puede decir que tienen conocimiento efectivo de ello ¿vale? Con lo cual si no lo retiran van a ser responsables también de mantenerlo. Pero quiero decir que lo puedo poner porque yo puedo acudir a algo ¿sabes lo que te estoy diciendo? O sea no sé si me estoy explicando Pues no no sé lo que me estoy diciendo Es lo que decía de ahí él aloja el mundo vamos a ver un comentario ofensivo de una persona y esa persona como si puede acudir a alguien físico o un teléfono o lo que sea no pasa nada yo no voy a poder no yo creo que será denunciable igual Lo que vas a hacer es exigir su retirada es decir ya me pones en contacto con el periódico y le dices me están llamando de todo aquí El medio va a poder defenderse que es lo que yo quiero decir En ese caso el medio va a tener que retirarlo si no quiere ser corresponsable Él lo retira pero no va a tener ninguna responsabilidad previa porque En absoluto no somos responsables mientras no lo conozcamos o conociéndolo no lo retiremos ¿Vale? Bueno pues muchas gracias Venga pues es el turno ya de Manuel Ortega Gracias Esto no levanta de entusiasmo como el otro Sí hombre sí ¿Cómo no? Bueno Yo quería continuar un poco con la explicación del compañero pero orientándolo un poco en lo que es una visión transversal de qué es lo de qué cómo originar una una estrategia legal y y los problemas que nos puede generar a la hora de interactuar con los con los clientes con los fans o como lo queramos llamar A ver Bueno eh por organizar un poco la explicación vamos a hacer una consideración de los aspectos legales que aceptan a una estrategia 2.0 haciendo una especial mención a la privacidad y las redes sociales que bueno es evidente pero creo que hay que aunque sea pasar de puntillas sobre ello los errores más habituales que que hacen las empresas en las redes sociales y las consecuencias que pueden tener para terceros y una serie de aspectos prácticos digamos del día a día ¿Vale? Y al final pues una serie de conclusiones y abriremos un turno un turno de preguntas voy a intentar no no alargarme mucho porque creo que igual lo más interesante son unas preguntas que que esto que bueno que si no lo hemos visto así lo hemos leído de otra forma en otro sitio ¿no? Para enganchar un poco con lo que habéis visto hasta ahora una estrategia empresarial está orientada a conseguir unos objetivos que en el 100% de los casos yo creo que a no ser de que sea una ONG o algo así es maximizar los beneficios ¿no? Una forma de maximizar los beneficios es que tus estrategias de marketing no te generen problemas demandas etcétera ¿no? Muy mal lo estaríamos haciendo si empezamos a generar contenidos y desarrollamos un trabajo que como hemos visto en muchos casos hasta que se ven los resultados es bastante profundo si luego una vez que hemos desarrollado todo nos empiezan a llover demandas porque lo hemos hecho mal ¿no? Entonces nuestra estrategia según mi consideración creo que debe respetar sobre todo la privacidad el honor la intimidad y la propia imagen de las personas está muy bien como ha expuesto el compañero que tú tengas un blog y entre un un señor ahí y se ponga a hablar mal de alguien o insultarle o a calumniarle pero que la dirección que tiene que seguir la empresa no es esa ¿no? Respetar tal y como hemos visto los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor tanto si subimos fotos si subimos contenidos editoriales etcétera y la normativa de aplicación al comercio online que es la ley sobre servicios de la sociedad de información y el comercio electrónico ¿no? esto lo establece en la normativa y para defenderlo tendríamos que ir a los tribunales con la excepción que para el tema de protección de datos está la agencia española de protección de datos que podemos establecer que es un organismo intermedio o es un ente administrativo que lo que hace es dar la posibilidad a la gente de defenderse sin tener que ir a los tribunales contratar abogado procurador etcétera y es muy efectiva la verdad es que es bastante efectiva y su capacidad de actuación es bastante grande me imagino que todos habréis ido a hablar de alguna forma de ella y digamos que es lo que realmente protege la intimidad de las personas si alguien se dedica a hablar mal de nosotros o a difundir una foto nuestra yo que sé en una valla publicitaria sin nuestro consentimiento si queremos defendernos tendríamos que ir a un procedimiento civil que además de ser largo es costoso etcétera de esta forma pues tú puedes ir a este ente y decir yo no he dado el consentimiento para que utilicen mi imagen y formulas una denuncia y tus derechos se ven salvaguardados y tal como la agencia pues hay otros entes gubernamentales que se dedican a protegernos en la situación actual hay un auge espectacular de las redes sociales todo el mundo o tiene un perfil en Facebook o en Twenty o en los dos sitios usa el Twitter etcétera este auge espectacular tenemos que pensar que en el momento que nos metemos en una red social estamos abriendo una puerta o sea nuestra intimidad la estamos desnudando de alguna forma está bien que si digamos que tenemos una vocación exhibicionista y queremos contar todo lo que nos pasa todos los días y poner fotos de todo lo que nos pasa pues fenomenal si tú andas a gusto así pues el problema es la gente que hace eso sin tener conocimiento de en realidad de lo que está haciendo porque tal y como hemos visto al principio del todo por ejemplo en Facebook las clóusulas legales yo creo que el que llegue a la quinta línea pues se ha leído ya un montón entonces los frikis o los profesionales entonces el problema es ese tú por desconocimiento estás aceptando una serie de condiciones que están desnudando parte de tu intimidad y si te dedicas a subir un montón de fotos tuyas de tus vacaciones de terceros etcétera pues puedes estar generando una bola que al final puede ser un problema eso lo podemos extrapolar también a las empresas si hacemos mal las cosas pues podemos estar generando un problema para nosotros un problema para nuestra estrategia de marketing porque difícilmente podemos obtener seguidores y fans y tal si vamos lesionando los derechos de terceros entonces es súper importante yo creo que el primer paso es seleccionar quien puede ver nuestro perfil si solo mis amigos si solo mis amigos y los amigos de mis amigos o todo el mundo si pones todo el mundo pues digamos que has desnudado tu intimidad en función de lo que pongas si pones muy poquito pues vamos a saber muy poquito de ti pero si pones mucho pues estás abriendo tu intimidad a todo el mundo particularmente hay empresas que comercian con nuestra intimidad y que comercian con nuestros datos personales tenemos que estamos en una sociedad de consumo que saber las profesiones de la gente saber a qué se dedican o saber dónde viven vale dinero entonces hay empresas que su función es saber eso y si yo tengo la opción de saber eso de la gente que está en mi red social o en mi empresa o simplemente que que se adhiera a mí o lo que sea pues y luego lo puedo comercializar y encima por ejemplo aquí la ley en Europa la ley de protección de datos es bastante más taxativa y protege bastante más a las personas que en Estados Unidos entonces si no si no tenemos conocimiento de esto pues estamos metiéndonos en un problema ¿no? os quería hacer referencia a dos casos que son bastante conocidos muy rápidamente el del Google Street View que es cuando te metes en Google que tú ves pues a pie de calle digamos que estás viendo lo que hay en esa calle pues no sé si lo habréis leído en Alemania lo han prohibido y hay en varios sitios que está bastante bastante perseguido en España hay investigaciones abiertas porque a la hora de hacer digamos no habéis visto un coche con una antena gigante en el techo pues eso no se lo captaba las imágenes de la gente que iba por la calle que ha habido gente que les ha demandado porque no tiene por qué cuando alguien mete Plaza Madrid número 4 verme a mí en la ventana o a mi mujer teniendo la ropa sino que a mayores de eso cogieron todas las señales de redes wifi que había y las y esos datos no solo es que les cogiesen accidentalmente es que les cogieron les almacenaron y les transmitieron a Estados Unidos ¿no? entonces tener presente que abrimos nuestra intimidad y que hay empresas que les interesa nuestra intimidad porque comercian con ella ¿vale? igual que con las Facebook Apps que las aplicaciones estas de regar el jardín y no sé qué pues hubo un estudio en York Times que decía que esas aplicaciones estaban transfiriendo datos personales a empresas de publicidad de Estados Unidos entonces tener presente cuando os metéis en redes sociales tanto a nivel empresa como a nivel particular que estas cosas existen y que hay que tenerlas en cuenta luego otro aspecto a tener en cuenta yo lo he llamado vida eterna en la red que es pues que una vez que entramos en la red lo único que sabemos es que entramos y lo que ponemos en la mayor parte de los casos deja ser propiedad nuestra por ejemplo las fotos que ponemos en Facebook de nuestras vacaciones han dejado de ser nuestras tú las sigues teniendo en tu ordenador pero están en un servidor en Palo Alto creo que es por ahí ¿no? en Estados Unidos y eso si tú lo haces de buen gusto pues oye pero si lo desconoces pues yo creo que es un aspecto a tener en cuenta a la hora de poner las cosas un ejemplo un poco del tema este de la vida eterna en la red que yo la verdad es que me me impactó bastante fue una familia de de Estados Unidos que había tenido un accidente de su hija el funcionario corrupto de turno que había ahí de policía pues hizo unas fotos del accidente y en vez de quedarse en el expediente la subió a la red ¿no? esas fotos han ido danzando por un montón de agencias de prensa serían o blogueros etcétera y han intentado ejercitar sus derechos de cancelación en mil sitios y les ha resultado imposible quitar esas imágenes ¿no? entonces con algo tan tan sensible y que despierta tanta sensibilidad como eso hay que tener presente que nos puede pasar como cualquier aspecto de nuestra vida que si nosotros empezamos a subir fotos yo que sé con tu novia y deja de ser tu novia y esa una empresa empezaba a difundir esa foto pues igual tienes que ver la foto toda la vida o simplemente un perfil de Facebook que luego hablaré de ello tú lo que hacen es congelártelo si tú pides que te borren te borran pero te congelan o sea ese perfil sigue existiendo ¿vale? y luego enlazando con esto pues cada vez hay más empresas que se dedican a intentar sacar a la gente de la red o bien por que les borren de buscadores que no les indexen etcétera ¿vale? ejercitando derechos de cancelación etcétera ¿vale? entonces una vez visto todo esto entramos en lo que es me imagino que lo que es lo que más os interesa que es vale yo tengo una empresa voy a empezar a trabajar online o yo trabajo online en redes sociales y quiero hacerlo yo o quiero probar yo ¿no? ¿qué puede pasar? pues tal y como ha comentado el compañero no puedes crear un perfil de una persona a una sociedad ¿no? ¿por qué? no por capricho sino porque yo tengo mis amigos y puede haber gente que haya establecido que puede ver su perfil él y los amigos de sus amigos ¿no? pues entonces estaría viendo una empresa el perfil de muchísima gente y yo creo que pues si hay siempre un ánimo de lucro tal y como hemos visto pues no es muy ni ético ni legal ¿no? si creas eventos ficticios y vas invitando a personas y vas generando viene su correo electrónico y su plan ver y los eventos lo primero que no genera es seriedad y si lo que queréis generar es confianza y que los usuarios impliquen y generar ahí una retroalimentación pues lo vais a perder ¿no? no es tampoco muy legal mandar mensajes privados a nadie sabéis que el spam está prohibido y en este y en este sistema yo creo que el spam que lo que trata de perseguir es el correo indiscriminado yo creo que aquí con que te manden tres o cuatro mensajes te molesta mucho más que y te dan iniciativa igual a ir a la agencia de protección de datos que que con correos ordinarios ¿vale? hay luego hay también empresas que lo que hacen es ponen un cartel y etiquetan a todo el mundo y resulta que te llega un mensaje que te etiquetan una foto y ves fiesta de noche vieja pues eso estamos en lo mismo ni es ético y ni nadie puede usar tu nombre para nada ¿vale? y luego yo creo que aquí la persistencia como he comentado ahora es mucho digamos que el umbral de considerarlo spam es mucho más bajo porque tu correo electrónico al final no es tan íntimo como un perfil en una red social ¿vale? con respecto a los contenidos por no alargarme y ya que el compañero lo ha explicado también solo quería hacer una reseña pues que si vais a usar en un blog los contenidos de alguien por lo menos nombréis al autor y poner un link donde podemos encontrarle ¿vale? evitar contenidos agresivos y difamatorios esto afecta en todo caso a la credibilidad y a la fiabilidad del sitio si lo que tentamos si la estrategia 2.0 está basada en generar credibilidad este es el este no es el camino ¿vale? y los contenidos intentar controlar lo que subimos o nosotros nuestros empleados para que no nos genere ninguna responsabilidad tanto por derechos de autor como por contenidos lesivos o simplemente porque hemos copiado una noticia que ha soltado alguien por ahí que no la hemos contrastado y resulta que es mentira y has puesto la empresa tal vulnera la ley de responsabilidad civil tal y resulta que no la vulnera y te demanda y encima lo pierdes porque no la has contrastado ¿vale? y luego con unos aspectos prácticos muy sencillos siempre que tengamos un problema con la intimidad tenemos un organismo fabuloso que es la Agencia Española de Protección de Datos que es súper fácil poner una denuncia o pedir una tutela de derechos tanto si queremos que alguien nos borre de su base de datos a ver si nos tienen en su base de datos o pedir que rectifiquen nuestro nombre son cosas que parece que no tienen importancia pero puede haber un señor que se llama como nosotros y cambia en vez de Martínez Martínez y es un moroso de tomo y lomo que está tiene abiertos todos los RAIS y tal y si la empresa yo que sé pon que financias una aspiradora y te confunde o que vas a financiarla y confunde tu apellido pues estás en un problema entonces es tan fácil como ejercitar tu derecho de rectificación de cancelación o de oposición ¿vale? en el caso de que preveamos ciberdelitos o sea o bien temas de menores o bien de alguien que ahora está muy de moda crear sin perfil la gente se cree que como las cosas son por internet se quedan en internet y que no tienen relevancia práctica abro un perfil me hago pasar por el esnovio de fulanita y voy poniendo bueno pues lo que ponen o fotos o tal pues ahí tanto la policía como la guardia civil tienen unos organismos que funcionan muy bien y es tan fácil como ponerles una denuncia ¿vale? el tema de darse baja en Facebook y la propiedad intelectual de las cosas que aparecen en Facebook reseñar que es que la propiedad intelectual accedemos en el momento que lo publicamos y que para darlo de baja por ejemplo a los perfiles lo que he comentado antes que no te borran te ponen digamos en el congelador ¿vale? un tema importante es el tema de los usuarios fallecidos puede ser que por una desgracia fallezca un familiar y que tenga pues un perfil de Facebook de Twitter de Twenty y sea un perfil profesional que a través de ese perfil entre un montón de trabajo pues ya ya es bastante que desaparezca esa persona como para que encima te sigan llamando porque el perfil sigue activo para pedir entrevistas pedir trabajo etcétera ¿no? hay una opción en Facebook que la han puesto hace relativamente poco que es pedir que te oye notificar que ha fallecido una determinada persona para que ese perfil deje de entrar en los buscadores y se han inventado ellos por su cuenta pues en vez de borrarle ponen un perfil y memoria que llaman que es poner unas fotos de esa persona pero no se puede interactuar con él ¿vale? yo creo que esa es una opción errónea que da a entender yo que sé pues un afán un poco difícil o sea como lucrativo o o de mal uso o no sé decir la información es mía y no la borro no sé yo creo que lo más lógico sería como pasa en Yahoo o en Twitter que cuando pasa un determinado tiempo de inactividad las cuentas se borran ¿vale? y como conclusión pues desde mi punto de vista pensar que el respeto es la premisa fundamental para operar en la red ¿vale? que si no generas fan no generas respeto es muy difícil tener fans y generar credibilidad ¿vale? que la difusión en internet es muy difícil de controlar o sea hemos visto mil casos todos los días de que un tweet simplemente sale hasta en Telecinco y cuando te quieres dar cuenta si es algo yo que sé que no tiene ningún problema o que no te puede generar ninguna demanda pues no pasa nada pero generalmente cuando salen es por por eso precisamente que todo el mundo monitor joder monitoriza ¿vale? que todo el mundo simplemente con poner las alertas de Google el nombre de su empresa sabe lo que ponen de su empresa entonces si que es fácil que te pillen vamos que en caso de delito siempre hay que ir a las autoridades y luego un poco como conclusión de mi exposición me gustaría decir que debería impedir la prudencia a la hora de revelar nuestra intimidad o sea está muy bien que estas herramientas pero con un límite o sea el límite le pones tú estamos viendo que luego es muy difícil ir para atrás si vas muy si pones muchas cosas luego te va a resultar muy difícil borrarlas ¿vale? y yo por mi parte pues hasta aquí ahora pues abrimos el turno de preguntas ¿vale? bueno también me sorprende la cantidad de preguntas que están llegando por internet parece que si tenemos la posibilidad de perdona cuando se reciben 15.000 comentarios es lo que he comentado antes en mi opinión es difícil probar que tienes conocimiento efectivo si dices no es que cada día en la web del mundo por ejemplo hay 14.000 comentarios es imposible conocerlos entonces ningún juez te va a decir no no es que usted lo sabía tiene que haber algún algún medio de prueba o algún indicio que te pueda llevar a ver que efectivamente puedas tener conocimiento de eso o debas tenerlo independientemente independientemente de la legalidad o no de eso creo que tiene que prevalecer el carácter social que tenga ese medio de comunicación para eso está claro para eso está si empezamos a filtrar los comentarios entonces no los abras porque o sea también hay que entender que la mayoría de la gente es buena y respeta a los demás y entonces por esos malos los troll y que insultan no vamos a bloquear un servicio que puede ser muy válido para el medio de comunicación pero bueno esa es mi opinión PG Posada pregunta ¿Quién es el responsable jurídicamente de una cuenta corporativa en Twitter? ¿El community manager o la empresa? o sea si la responsabilidad recae en la empresa o en la persona que se encarga de administrar esos canales pues depende no es broma cuando un abogado os diga hay que estar al caso y tal y depende es que no tiene ni idea de la contestación entonces no pero esta sí que me la sé el responsable es la empresa en todo caso es decir es un perfil de empresa él es la empresa es la responsable y salvo que haya abierto alguien su autorización con lo cual tienes que poner los medios para cerrarla el responsable es la empresa otra cosa es que por la vía laboral o por la vía contractual que hemos visto que deben de estar reflejados las condiciones de la prestación del servicio entre el community manager y la empresa se puedan exigir responsabilidades directas entre la empresa y su empleado o su proveedor de servicios pero inicialmente el responsable es la empresa evidentemente que puede ser una causa de despido esos comentarios si la empresa te ha marcado una línea editorial por ejemplo y te ha dicho que tales comentarios no puedes extralimitarles y tal y tú les extralimitas pues yo consideraría que es una causa de despido o por lo menos de una sanción grave los de Zamora no te oyen si no solo una cosa yo una imagínate mi empresa se llama confederación de empresarios y yo no he creado mi perfil tengo que ser yo el que obligatoriamente me dé de baja tengo la obligación yo de darme de baja o la obligación no te entiendo es decir imagínate que el perfil falso de la confederación empresaria de Valladolid empieza a insultar a la gente y le ponen querellas y las querellas luego me llegan en teoría a esta casa pero yo no soy no te va a llegar ninguna querella si no está demostrado que tú eres el titular de ese perfil no te va a llegar es como has dicho que tengo que tener yo la obligación de demostrar ante la autoridad que ese perfil es falso no 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 he entendido eso perdona no vamos a ver en ese caso lo que hay que hacer es acudir al proveedor de servicio twitter tiene un servicio específico que además funciona muy bien porque yo lo he probado yo lo he hecho con algunos clientes para que te eliminen un perfil de otra persona si yo no me he enterado que tengo un perfil falso como ya si no te has enterado no puedes pero no te van a exigir responsabilidades porque el juez lo que va a ir es saber quién está detrás de este perfil el problema de las IPs es que solo se pueden pedir los datos de acceso a las compañías de telecomunicación que esto muchas veces no lo saben los propios jueces si es un delito grave hay distintos niveles de delitos en el código penal y solo en caso de un delito grave se tienen que comunicar es decir si es un mero insulto no va a ser un delito grave con lo cual no se van a poder localizar mediante la IP porque no está obligada la compañía de telecomunicación a dar esa información al juez y técnicamente el que sepa de informática te puede disimular una IP de una manera muy fácil cada vez es más fácil bueno esto de la suplantación sí que ha ocurrido recientemente en Tierra del Sabor entonces sí 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 lo ha dicho el otro día la consejera de Agricultura Silvia Clemente y han dicho que sí que han presentado una queja a Facebook la verdad es que era un perfil bastante bastante simple con unas fotos de alimentos de Castilla y León se había agregado ahí 50.000 amigos políticos periodistas gente anónima pero tenía una cantidad de amigos increíble pero el perfil en realidad no tenía nada más que Tierra del Sabor y unas fotos no obstante sí que la consejería ya ha presentado la queja a Facebook lo que pasa que supongo que no es denunciable porque no hay no pero si está utilizando la marca Tierra del Sabor por vía de propiedad industrial se puede acceder se puede acudir al juez y que exija la retirada o sea ya os digo ir a Facebook primero que es que lo van a retirar ¿qué consecuencias tendría en este caso la persona que ha creado el perfil yo imagino que lo hace con la intención de apropiarse de unos datos de unos usuarios de Facebook posiblemente supongo que será aprovecharse de la marca de la otra empresa o de este caso de la institución de Tierra del Sabor y bueno puede tener responsabilidades la primera no la primera responsabilidad sino el principal objetivo cuando demandas por algo de eso es que dejen de utilizarlo y eso es el mejor beneficio que puede tener afectado luego se pueden exigir responsabilidades civiles por el daño que le puede hacer hecho a tu marca y entonces esa persona puede tener que asumirlas te cuento un caso si está bien creada la página no está recogiendo ningún dato de ningún usuario o sea si es una página no es un perfil privado no está recogiendo el dato de ningún usuario te cuento un caso el perfil o la página mejor dicho de Coca-Cola oficial nació de un fan de la Coca-Cola cuando tenía un millón y pico de fan Coca-Cola dijo ahora trabajas para mí y tú vas a ser el encargado de administrar la página de Facebook así nació la página en Facebook de Coca-Cola porque llegó tarde y ya estaba creada y entonces en lugar de hacer no conozco el caso bien pero en lugar de intentar borrar ese perfil si ya tienes 50.000 fan en Facebook te estará haciendo favor exactamente la consejería de turismo lo que tendría que haber dicho es decir mira te tomaste la molestia que no nos tomamos nosotros la vamos a aprovechar en nuestro beneficio y no en el tuyo propio y creo que bueno la última pregunta que nos llega de internet algo has comentado recién y dice ¿realmente todos los jueces saben de esto? no vean meter yo con los jueces hombre por lo menos si no cortáis el streaming cada vez cada vez vamos a ver las leyes específicas de internet que yo soy presidio contrario a que se regule nuevamente todo porque la mayoría de las cosas ya está inventada o sea el insulto está inventado de toda la vida me da igual que se propague a través de internet que de cara a cara que la televisión la mayoría primero no sería necesaria y en segundo lugar a fin de cuentas es legislación que el juez está obligado a conocerlas y las conoce con lo cual evidentemente cada vez están más preparados también para estas cosas sinceramente ya no solo porque hay stream buenas tardes mi pregunta va relacionada con el tema de los nombres que se asocian a los perfiles porque si que hay por la red pues bastante gente que se dedica a registrar nombres o acrónimos conocidos de empresas o de organizaciones y que no los utilizan pero te los tienen ahí pillados bueno por ejemplo CVE no es el caso porque ya por ejemplo en Twitter está el nombre cogido pero si no lo tuvieran llega alguien coge registra CVE pasa el tiempo pasa los meses en teoría Twitter da de baja las cuentas cuando tienen una actividad de bastante tiempo pero bueno yo he visto acabe ver a una cuenta que tiene más de dos años sin ningún tweet y no las han cerrado tampoco tienes forma de contactar con ese usuario porque a lo mejor si no te sigue no puedes mandar un mensaje directo con YouTube algo parecido es decir alguien te puede coger el canal youtube.com barra CVE si están por las reglas si te pones contacto con YouTube le dices que alguien está usando eso tiene cogido el nombre pero no está haciendo uso ni se cuenta no tiene nada que ver con ese acrónimo ni con esa marca y si a lo mejor no tienes registrado como marca aunque sea algo conocido pues te tienen pillado de pies y mano yo te aseguro que es facilísimo de verdad lo he hecho para varios clientes y no hace falta que acudéis al abogado tampoco lo podéis hacer vosotros mismos Twitter tiene un formulario específico para estos casos tú le dices que eres el titular de la marca CVE por ejemplo le dices por qué está registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y basándose en eso y además basándose en la inactividad hablas de la inactividad la inactividad sí la puede cerrar pero también puede ser un indicio de que es una mera usurpación es decir que simplemente está ocupando ese nombre y te aseguro que Twitter en eso funciona en 20 días o así lo han estudiado y te transfieren incluso el usuario si lo quieres si en el caso de que no sea si en el caso de que no sea a mí me han tardado unos 20 o así pero bueno dependerá de la carga de trabajo si no es una marca y es un acrónimo de una organización conocida, pública depende del acrónimo si el acrónimo está registrado como marca yo que sé si la Confederación Valle Solotana de Empresarios por ejemplo ya que estamos con ellos tiene registrada la marca Confederación Valle Solotana de Empresarios pero no CVE es difícil que se lo transfieran es muy difícil otra cosa es que el tío en el avatar ahí ha puesto el logo de la Confederación Valle Solotana de Empresarios con el CVE que ese sí que estará registrado como marca con lo cual también lo podrán hacer ¿vale? un tema de prueba un poquito sí, bueno pero básicamente es demostrar que efectivamente tú tienes derecho exclusivo sobre ese nombre Hola, buenas tardes yo quería preguntaros sobre el tema de los derechos de imágenes de las fotografías que suceden en un determinado lugar yo trabajo en un centro deportivo en el CDO entonces hacemos muchos eventos la gente hace fotos lo sube a Facebook y en algún caso yo he encontrado alguna foto de algún usuario que ha hecho por ejemplo una exhibición de unas niñas que encima son menores y ha subido unas fotos a su perfil pero son fotos que están realizadas en nuestra instalación y que encima son menores ¿de quién? o sea la propiedad de esas fotos son de esta usuaria nosotros tenemos que impedir que se publiquen porque están hechas en nuestra instalación es un evento nuestro ¿cómo funciona ese tema? Ahí entran dos cuestiones primero la propiedad intelectual de la imagen como tal es decir el titular de los derechos sobre esa imagen siempre va a ser el que la ha realizado vosotros ahí el club deportivo ni entra ni sale y tampoco entra ni sale en lo otro es decir en el problema de protección de datos que puede haber por captar la imagen de un menor sin consentimiento tú no eres el responsable tú no has tomado la imagen no has decidido qué se va a hacer con ella no puedes decidir con dónde se va a publicar ni nada con lo cual la responsabilidad va a ser exclusivamente del que has tomado la imagen por ahí no os preocupéis porque no va a ser responsabilidad vuestra otra cosa es que no os guste que pase eso y dentro de vuestras normas de entrada a vuestro establecimiento prohibáis la utilización de las cámaras estás un tío derecho oigan ustedes aquí no se pueden tomar imágenes para evitarte problemas porque también es verdad que puede afectar a tu imagen o que no tengáis la responsabilidad jurídica pues puede afectar a tu imagen anda mira parece que estos de CDO ponen fotos de menores haciendo gimnasia no somos nosotros pero te puede afectar y si las fotos las hacemos nosotros nosotros ahora no tenemos página pero bueno estamos en ello de Facebook entonces si yo quiero meter fotos de mis eventos de torneos y demás ¿tengo que pedir autorización de imagen a cada una de las personas que van a salir allí? por supuesto lo que puedes hacer es si es una foto de unos haciendo gimnasia le sacas de espaldas les difuminas la cara que sea lo suficientemente lejana para que no se les identifique porque yo que sea a lo mejor ahora nos hacen una foto aquí a todos y si no es una foto muy grande con resolución casi no se nos identifica pues no hace falta pedir consentimiento ¿vale? por lo general no va a haber problemas ¿vale? pero en el caso de los menores yo sí que te recomiendo que en eso sea ese estricto ¿vale? vale, gracias no tiene por qué no tiene por qué el consentimiento lo puedes dar mediante un cartel diciendo si tú entras aquí me estás dando tu consentimiento para publicar tu imagen excepto en el caso de los menores que ya os digo que yo ahí sí que en el caso de los menores hay muchas vías de prueba no hay ninguna exigencia de cómo tiene que ser el consentimiento evidentemente en la práctica el escrito es el mejor ¿vale? y los menores siempre a los padres por supuesto o tutores o representantes legales hay que menores de 14 años hay que ir a pedírseles a ellos y a los menores tampoco les puedes la única información que les puedes pedir es cómo localizar a sus padres para pedirles el consentimiento y eso ahí sí que hay una sensibilidad bastante grande en la gente abundando en el ejemplo que ponía nuestra compañera el tema de en el caso de adultos y en un lugar público es necesario también hacer lo mismo el consentimiento porque ahí es es necesario excepto que sea un medio de comunicación que pueden hacer lo que quieran como quien dice entre comillas ¿vale? porque ahí prevalece el derecho a la información sobre el derecho a la imagen o a la protección de datos salvo en el caso que sea un medio de comunicación hay que pedir el consentimiento ya os digo en mi opinión se puede poner un cartel a la entrada del evento y decir que sepa usted que esto se va a retransmitir por internet y lo va a ver todo el mundo pues ya lo has conocido si entras estás consintiendo de alguna manera ya os digo que en el caso de los menores yo sería más estricto a la hora de obtener la prueba y sí que estaría bien que fueran los padres los que consintieran gracias ¿alguna pregunta más? pues nada es el momento de que David nos cante clavelitos no, no, no ya hemos quedado es que estamos fuera de tiempo vale pues muchas gracias a los dos y gracias a vosotros que veo que os ha interesado el tema y habéis colaborado bastante gracias 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 aplausos 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 aplausos